Cambeteros, Madrid enciende alarmas por Vini y Rodrigo, Barça consigue bombazo para Champions, y Mbappé ya firmó. Pero primero vayamos con el Barcelona, que Xavi Hernández tendrá un mega bombazo para la ida de octavos de Champions League contra el Napoli. Esta temporada para el Barcelona ha sido una completa pesadilla en cuanto al tema de lesiones, y más cuando hablamos en la zona del ataque, que al día de hoy tienen a Ferran, Gabi y João Félix fuera. Sin embargo, ante todo pronóstico, el portugués ha sentido una notable mejoría en este tobillo en las últimas horas, y podrá recuperarse a tiempo. Félix acabará de calibrar sensaciones a lo largo de hoy, pero ahora mismo hay optimismo respecto a la posibilidad de si entrar en la convocatoria de este partido. João ha estado fuera desde hace 3 semanas por gripones guince de tobillo, pero mejoró sus sensaciones a finales de la semana pasada. El dolor disminuyó bastante, y la movilidad que alcanzó le permite por lo menos viajar a Nápoles, y si no hay un paso atrás o una recaída, el Ilus entrará en la convocatoria de Xavi Hernández. Eso sí, en ningún escenario lo hará como titular, pues no está al 100% en cuanto al ritmo, por estar todo el tiempo fuera. Sin embargo, es un gran refuerzo para Xavi en este juego tan importante, y que serviría como alternativa perfecta en caso de que el Lamin, Yamal, Vito Roque o Rafinha no estén rindiendo como se espera en este duelo tan importante. Recordemos que Yamal y Roque son prácticamente unos niños, son sus primeros octavos de final de Champions, existe una posibilidad real de que los nervios jueguen en contra. Y aunque Félix no es un viejo lobo de mar en Champions, tampoco es un novato de tener casi 40 partidos y 13 aportaciones de gol en esta competición. Además, sabemos que Yoh puede ser un jugador muy interesante. El cómo se mete entre líneas y se tira hacia el centro es algo que muy pocos jugadores te generan, y tener ese jugador en el campo sería valiosísimo. Una hermosa sorpresita que pudiera estar en este partido para el Barça. Por cierto, el que sí es un hecho de que no llegará para este partido es Ferran El Tiburón Torres. Estaba haciendo todo lo posible para cortar su tiempo de recuperación, pero es muy pronto para que vuelva a las canchas. Aunque, eso sí, en la etapa final de su recuperación. Ahora vayamos con el Real Madrid, ya que el club blanco enciende las alarmas por Vini y Rodrigo. El empate contra el Rayo Americano no es casualidad gambeteros. El 7 Merengue volvió a mostrar una versión decepcionante, esa versión que hace a un lado su gran gran nivel para dedicarse un poco más a discutir con todo el mundo. Vini estuvo centrado hasta el penalti de Camavinga. A partir de ahí se desconectó, es la verdad. El brasileño se enfocó en pelear con los rivales, protestar las decisiones del árbitro, pidiendo faltas y amarillas en cada momento. Este tipo de acciones solo desconcentran a Vinicius y afectan obviamente al Madrid. Claro ejemplo fue el partido contra el Girona. Vinicius sabía la importancia de ese partido, se concentró e hizo lo que quiso en la cancha a su nivel. Fue brutal, igual que en la final de la Supercopa contra el Barça. Cuando Vinicius quiere jugar, lo hace simplemente en otro nivel. Ahora se dejó llevar por sus emociones y el Real sufrió contra el Rayo. Comprendió el partido contra el Rayo y sus cifras fueron muy pobres. No asistió, disparó dos veces, pero ninguna portería. Intentó ocho regates, su punto fuerte y solo en tres tuvo éxito. Unas cifras muy pobres para el jugadorón que es Vinicius. Por otra parte, parece que Rodrigo está pasando por un nuevo bache futbolístico. Comenzó la temporada con sequía de 11 partidos sin gol. Después marcó 7 y dio 4 asistencias de noviembre a diciembre. Y ahora, 12 partidos, solo ha marcado 3 goles. Medios como Mundo Deportivo consideran que su suplencia contra el Rayo Vallecano no fue para darle descanso al brasileño, sino por el gran nivel que traen José Luis Ibrahim, que también puede jugar en la posición de Rodrigo. El atacante español ya tiene los medios goles que Rodrigo, pero en muchísimos minutos menos. Y Díaz se está cargando cada vez más la confianza de Ancelotti. Y sumando los rumores del fichaje de Mbappé al Real Madrid, ponen a Rodrigo en una situación muy complicada de cara al futuro. Si no mejora, si no es más constante, porque calidad tiene y le sobra. Estos dos cracks brasileños deben demostrar que están hechos. Con un Vini concentrado al nivel que lo hizo contra el Girona y con un Rodri conectado, el Real Madrid es prácticamente imparable. No se puede dar el lujo de bajar a este punto de la temporada. Ancelotti ya encendió las alarmas y tendrá que trabajar extra con estos dos para que no caigan, pues sabe que si fracasan o triunfan esta temporada, mucho tendrá que ver con lo que hagan Vinicius y Rodrigo en la cancha. Ahora vayamos con las gambetadas. Aquí te contamos la situación del momento de las mejores liras de Europa. Comenzamos en la liga que el Real Madrid empató contra el Rayo Vallecano, y dejó ellos dos puntos importantísimos. El equipo de Ancelotti se mantiene en el primer puesto con 62 puntos, el Girona en el segundo con 56, aunque hoy en un par de horas juegan y si ganan, se puede soltar tres puntos detrás de los blancos. El Barça es tercero con 54 y el Atlético de Madrid cuarto con 51 unidades. En la Premier League, el Manchester City volvió a dejar en el camino puntos importantes. Empató contra el Chelsea. Pero bueno, el primer puesto es para el Liverpool. Los de Ancel golearon al Redford y llegan a 57 puntos. Segundo para el Arsenal que tiene 55. Los citizens son terceros con 53 y el Aston Villa es cuarto con 49. Nayemeri se perrena a los puestos de Champions. En la Serie A cada jornada que pasa siente que el Inter está más cerca de volver a ser campeón de la competición. Los de Inzaghi llegaron a 63 puntos al aplastar 4 a 0 a la Seneritana. La Juventus volvió a dejar puntos en el campo. Ya son cuatro partidos consecutivos que no ganan, pero aún así están en segundo lugar con 54 unidades. El Milan es tercero con 52 y el Atalanta es cuarto con 45. En la Bayern Liga, perdón, perdón, Bundesliga parece que el dominio de años del Bayern en Alemania es a punto de llegar a su fin. El equipo de Xavi Alonso aún no conoce la derrota, esta temporada en 22 partidos ha conseguido 58 puntos y es más líder que nunca en la competición. El Bayern consiguió su tercera derrota consecutiva y se mantiene con 50 puntitos. El Stuttgart es tercero con 46 y el Dortmund cuarto con 41. En la Ligue 1, el PSG sigue estando en primer lugar con 53 puntos. El segundo puesto es lejísimo donde el Sted Vertua tiene 40 puntos. Nice es tercero con 39 y uno abajo está el Nil en la cuarta posición. Si quieren que les traigamos las campesadas de otras ligas, hándolos a ver en la caja de comentarios. 5. Kimmich no puede más con Tuchel Aquí te hemos contado la tensión, el enojo, la molestia que hay entre Kimmich y Thomas Tuchel. Un enojo que comenzó a principios de temporada cuando el alemán se enteró que su entrenador quería reforzar la posición donde juega él. Y en el último partido del Bayern hubo un nuevo capítulo, pues Kimmich habría discutido con Lowe, asistente de Tuchel, rumbo a los túneles para ir a los vestidores. Tras acabar el partido, el técnico ahora minimizó lo sucedido diciendo que es normal, es fútbol, son las emociones de perder. Sin embargo, diferentes medios alemanes explican que Kimmich está harto, ya no puede más, forza de usaría en verano en caso que Tuchel siga como entrenador del Bayern la siguiente temporada. 4. El extraño y nuevo uniforme del Barça El portal especializado en jerseys y calzados acaba de revelar lo que sería la tercera equipación del Barcelona para la temporada 2024-2025. El color predominante será el amarillo fluorescente denominado Bolt, junto a un azul llamado Old Royal. En ella también destaca el logo de Nike en vertical y el escudo del 125 aniversario en el centro del pecho. Esta indumentaria recuerda muchísimo la que se utilizó en la 2005-2006, temporada que el Barça levantó su segunda Champions en la historia, o la que utilizaron en la 2014-2015, el año del segundo triplete del club. 3. Hendrik la rompe con brutal joya Tras que el fracaso que significó no clasificar a los Olímpicos de Paris 2024, Hendrik regresó con el Palmeiras y lo hizo en plan grande, ya que el próximo jugador de Madrid se marcó un señor golazo contra el Corinthians, su primer gol en este clásico. La mala noticia para el equipo de Hendrik fue que les empataron en los últimos minutos, Corinthians descontó a 87 y al 90 más 10 consiguió de empatar. Aunque eso sí, Hendrik nos regaló un golazo, una brutal joya. El Blasterinho la sigue rompiendo en cada partido, sigue demostrando que está hecho una vez. 2. Guardiola exige al City mega crack del Barça De acuerdo a diferentes medios en Inglaterra, Pep Guardiola pide con muchísima insistencia el fichaje de Frenkie de Jong al Manchester City para la próxima temporada. La situación del neerlandés con el Barcelona es complicada, y ante la necesidad del club culé de vender para traer nuevos y mejores fichajes, todo va encaminado para que Frenkie salga en verano. La venta del mediocampista dejaría al Barcelona un ingreso mínimo de 70 millones. Además, se desprenderían de uno de los sueldos más altos del plantel. Por el estilo de juego de Guardiola, Frenkie le vendría muy bien llegar al City. ¿Tú qué opinas sobre esto? 1. Horrible pesadilla en defensa para Bayern Y regresando con el Bayern Munich, el equipo de Thomas Tuchel vive una verdadera pesadilla en la defensa, pues al día de hoy tiene lesionados a Alfonso Davies, Sasha Bui, Lamier y Bo Nassar. Sin embargo, a esta lista se une otro nombre, Masraoui. El marroquí sufrió una lesión en el tendón de la curva en el último partido de Lovávaros. Aún falta que realice las pruebas médicas para saber cuánto tiempo estará de baja, pero por un mínimo estará fuera dos semanas. Se le complica el panorama de Lovávaros y a Tuchel para enfrentar a Lazio en la vuelta octavos de final de la Champions League. Cerramos el noticiero contándote que Mbappé ya habría firmado con el Real Madrid. Ya sería el nuevo jugador merengue. Esta información viene del diario Marca que revela que el acuerdo está cerrado desde hace dos semanas. Kilian será jugador de los merengues a partir del primero de julio. Según estas mismas informaciones, el francés firmará por cinco temporadas. Nacer al que Laifi lo sabe desde el pasado martes, cuando el propio delantero tuvo una reunión con el presidente del PSG para comunicarle de frente a la decisión que habrá tomado. Esta decisión definitiva de dejar al club francés. Y al jugador fue claro en todo momento. Hacía falta que el PSG le hiciera una nueva propuesta porque no había marcha atrás. Será del Real Madrid a partir del 1 de julio. De esta manera se acabaría la novela por el atacante de Francia tras varios veranos en el que parecía que fichaba por el equipo de Ancelotti, pero al final se echaba para atrás y renovaba otra vez con los parisinos. Según el diario español, el sueldo de Mbappé en el Real Madrid rondaría los 15 a 20 millones de euros netos anuales más bonos por objetivos alcanzados. Marca también recuerda que al ser gente libre, Kilian se llevará una prima de fichaje, aunque no se mencionó una cifra específica, pero eso sí, es muchísimo menor a lo que ganaría en el PSG. Según marca, la ficha de Mbappé será de entre 15 y 20 millones netos anuales más bonos de objetivos. El rotativo también recuerda que al llegar libre, el francés llevará una prima de fichaje, aunque no se hablaba de una cifra en específico. Pues con el Madrid no llegaría a los 50 millones de euros netos por año, mientras que con el PSG hubiera conseguido más de 200 millones por temporada, 72 millones por el sueldo, 60 por la prima de renovación y otros 80 de euros de prima de fidelización o definitividad. ¿Qué te parece esta noticia gambetero? La novela de Mbappé está muy cerca de llegar a su fin.